Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Oigan, el otro día dije que les iba a enseñar las lavadoras de aquí del hostal, que son súper chiquitas, miren. Eso es todo, miren. Son súper chiquitas. Digo, no hay que pagar nada por usarlas, pero me parecieron muy chistosas porque eran muy pequeñas. Voy a almorzar. No he desayunado y ya es casi la una de la tarde. Pensé que hoy era sábado, pero hoy es viernes apenas y al rato voy a ir a cenar con un amigo. Entonces, como no había grabado nada estos días, pensé en llevarlos conmigo. Ahí tengo. Entonces, vamos a ir a desayunar y luego vamos a ir a comprar unas cositas de maquillaje que me hacen falta. Y ya, eso es todo. Vamos. Lo malo de salir a esta hora es que todos salen a comer a esta hora. Creo que todo va a estar muy lleno, así es que... Vamos a ver el lugar donde yo quería comer. Vamos a comprar un maquillaje primero. Listo es tan purgado, ¿eh? Pero no hace frío. Yo quisiera hacerlo solo porque no hace frío. Sí, me ha pasado. Sí, te haré mucho más. Pero no hace nada así, no hace frío. Hola, gato. Voy a ir a comprar mi maquillaje primero, ¿por qué? El restaurante donde quería comer. Aquí está, la tienda que busco. Seguro no me van a dejar grabar ahí, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿La otra vez? El primer en el bus stop, es el nombre de $6 y $1. $12, o sea, es el nombre literal. No, no. Entonces, no voy a gastar $12 en un primer. Voy a gustar en otro lugar. Ya terminé de comer. Y voy a ir a buscar unos tenis para que me encarguen la mía ahorita. Y justo los acabo de ver, entonces voy a regresar a la tienda a ver cuánto cuestan. Porque vi los tenis cuando pasé, pero no vi cuánto costaban, entonces. Ah, me llené. Y quería pedir otra cosa cuando llegué, porque obvio, como tenía mucha hambre, sentí que iba a comer mil cosas. Qué bueno que no la perdí. Bueno, yo veo como de otro color, ¿no? Buenas tardes. Oigan, el día está súper nublado. Y feo. Está como de triste y sucio, no sé. Como que se ve como si estuviera muy santa menado. Este, hace mucho que no grababa. Hoy entra mi D.D. al ejército, muchachos. Hoy entra. Bueno, no, la verdad, no me pare triste. Porque entonces es algo que tienen que hacer y es como que lo viera yo todos los días por el segundo. Pero todo el mundo anda bastante loco con eso. En Twitter. Ahorita voy a ir al banco porque ya no tengo dinero. Vamos a ver. Ese gatito es lo más cool de este esquina. Siempre está muy utilista. Dinero listo. Vamos. Miren, niño tiene el cabello del mismo color que él. Ya, ahora sí. Ya tengo dinero. ¿Saben qué? Como que... No he podido dormir porque en el nuevo está el cambio de compañeras de cuarto cada tres días. Y aquí en este usualmente son chinas que se vuelven locas por las compras. Entonces, como son chinas las tres, se ponen a platicar súper fuerte y anoche estuvieron así platicando súper fuerte hasta las tres de la mañana. O sea, es que aparte llegan con cajas y así las abren, las desenvuelven, todo. Hacen un montón de ruido. Son súper sucias. Entonces he dormido. Perdón. Súper botitas. Esto es un tiempo de pie. Al rato voy a ir a ver a Kunigonir. Vamos a tomar un café y a comer estas. La vi el domingo. No. Sí, el domingo. Y cocinamos, le enseñé a hacer comida mexicana, le enseñé a hacer sopa de tortilla y... Taquitos de camarón, pico de gallo. Pero... Sí puse la cámara a grabar, pero hace ratito revisé los clips y la verdad es que se ve muy lejos, los escucha bien. La calidad está muy fea, entonces no lo voy a usar. Y pues... Esta semana como que no he grabado mucho. Porque como... Pues no está haciendo así cosas que digan ustedes, ay qué interesantes locas. Pues no. No grabé tanto. Te tengo que poner a mi tuma. Bueno. Entonces no grabé mucho, grabé muy poquito. Y... Ayer... Ayer qué hice? Ayer fui a un mercado cerca de donde vivíamos hace muchos años. Nuestra primer casa de bonitas. Que es medio lequicillos de aquí. Y anduve por ahí, dando vueltas, caminando. Y luego... Este, cuando venía yo de regreso había demasiado tráfico. Así... Tipo como DF, más o menos. Como Ciudad de México. Horrible. Y de repente me bajé. Y mi parada es en un banco. Entonces, en ese banco es donde bebé Gigi sacó su tarjeta ayer. Y tenían así muchos pósteres de Gigi y así. Y yo dije, ay qué hermoso. Y ya. Eso fue todo. No sé, he visto unos amigos y me salido. Pero... Pues no llevé la cámara. Y yo no grabé esto. Pero ya. Esta es mi última semana en Corea. Me quedan mil poquitos días. Me quedan... Ay, como cinco. Y me estresa de repente porque siento que tengo que hacer muchas cosas. Ayer sentí así que me tenía que parar a las ocho de la mañana y salir. Pero luego dije, no, pues tampoco. O sea, no es como que vengo y lloro y primero decir, ay, nunca he desentrado el palacio. No, 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 no. Lo único que me estresa, la verdad, es que tengo ganas de comer todas las cosas coreanas. Que sé que en cuanto regreso a México voy a decir, ay, necesito kimchi. Ay, necesito un ramen. Porque así soy de ridícula. Llegué aquí y yo decía, ay, mis tacos. Pero me aseguraré de comprar ramencitos para llevar. También porque quiero hacer un video con ustedes. Híjole, no sé si se va a escuchar todo esto. Porque quiero hacer un video con ustedes y darles cositas a probar. Ya compré un par de cositas. Y quiero comprar otras más. Pero como solo tengo una maleta grande, no sé si me va a caber todo mi ropa y las cosas que compro. Entonces tengo que ponerme lista, muy lista. Aunque en mi hostal hay una maleta vacía ahí, en un pasillo desde que llegué. Y no sé si es de alguien. Está vacía y nadie la mueve. Pero luego me da miedo agarrarla. Y que tenga drogas y me la descubran en el aeropuerto y me encierren. Como en esos programas de encarcelado en el extranjero. Así. Porque, bueno, pues quién sabe dónde estuvo esa maleta o qué le hicieron. O por qué la dejaron ahí. Pero bueno. Voy a ponerle dinero a mi tarjeta. Y luego voy a tomar el autobús. Ay, no es cierto. Primero tengo que llamar a la oficina de los libros. Este, sí. Voy a hacer eso. Así es que lo veo. Más en después. A ver si me escuchan porque están todos los autobuses. Bye. Miren cómo todo está muy grueso. Hasta triste se ve. Buenas noches. Oigan, regresé a cambiarme de chamarra porque ya se frío ahorita. En la tarde. Ya ni terminé de grabar porque... Fui por el libro y fue muy fácil todo, la verdad. Encontré el lugar, estuvo muy fácil. Así es que llegué, busqué el lugar, lo encontré, me di en el libro y terminé bien rápido. Lo chistoso es que... Espere. Lo chistoso es que fui a recoger el libro en las oficinas de... Alcohólicos anónimos. De aquí de Corea, pero a sus oficinas. Unas oficinas muy lejos. Porque es el único lugar donde tenían el libro. Entonces ya llegué y le pregunté al señor, uy, para el libro y me dijo, ah, sí la tengo, toma. Y ya lo estaba pagando y regresó el señor con cara de preocupación y me dijo, ¿el libro es para ti? Y le dije, no. Como, como que, como que te cambió su voz a preocupación de, eres alcohólica, muchacha. Pero pues ya, este, hacía frío. Y el día estaba como feo, entonces, este, tomé un autobús, me fui a Soul Station, anduve ahí. Y luego ya me regresé a mi hotel porque tenía hambre y me había comido un pan. No, no me había comido. Me había comprado un pan y lo probé, pero sabía, fue frío. Porque es de esos que tienes que calentar. Entonces me regresé y lo calenté y lo comí. Y estaba viendo una película ahorita. Señora, no grite. Está en el teléfono. Y luego, Connie me mandó un mensaje y me dijo, ¿sí nos vamos a ver? Y pensé que iba a cancelar y dije, ay, ya me duermo. Pero no, sí quedamos de vernos. Y ya voy en camino a verla. Aunque como me comí eso, la verdad no tengo mucha hambre. Pero, de todo solo me voy a comer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Para el placer de todos los que odian que coma yo. Y que dicen que siempre como. Porque como ya me voy a ir de Corea, tengo que aprovechar y comer todo lo que pueda de aquí. Para luego no arrepentirme. Oye, ya se fue así. Ya estaba. En la mañana estaba no hace tanto frío. Los veo cuando llegue allá. Bye. Me tomó dos horas llegar aquí. Dos horas en ese autobús. No sé qué pasa porque es martes. Ni siquiera es tráfico de viernes. Pero me empecé a sentir súper mal porque hacía mucho calor. Y traía como la calefacción. Y estábamos dentro de un túnel. Suimos como 40 metros dentro de un túnel. Empezaron a dar náuseas. ¡Fueron, mire! Kuni pensó que ya me había perdido. Ja, ja. Pero ya llegué. Vamos a comer. Tuve que tomar medicina en el autobús porque me sentía súper mal. Miren, hay una tienda muy tierna aquí. De cacao. Miren, venimos a comer pancakes. Porque alguien ya no quiere arroz. Porque Kuni ya no quiere arroz. Porque ya... Ah, sí, I think we do have to wait. ¿Quieres esperar? Yeah, it's okay. ¿Me hubieras venido antes de que llegara? Kuni, perdóname por llegar tarde. Les voy a enseñar lo que me voy a dar los juegos. En lo que decidimos que pedir. Pero se ve muy amarillo, ¿no? Pero es rosa. No se ve. Miren. A ver, enséñala porque no me alcanzan los brazos. Miren. Es un bebeer. ¿Es qué? ¿Weber? ¿Weberber? ¿Cómo se dice? Weberber, sí. Pensé que habías dicho beber. Como Justin Bieber. No, no, no. Miren. Muchas gracias. Además está rosa. Es rosa. No sé de aquí, pero es rosa. Y unos snacks. Y una carta porque como llegué tarde le dio tiempo de escribir una carta. Perdón. Escribí todo en ocho minutos, pero ella llegó muy 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 tarde después. Bye, 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 bye. Ya llegó nuestra comida tres horas después. Exageradora. No es cierto. Bueno, es que sí se tardaron mucho. ¿Qué es la palabra en inglés? Exageradora. Exagerada. Ah, exagerada. Ah, dramatic. Ah, sí. Dramatic. ¿Oba? ¿Era oba? Oba hachima. He hizo dramatic. Provecho, Kunionis. A ver, come. Y dinos si está rico. Voy a probar esta. ¿Papa? ¿Papa chuseo? Con pimienta. Pues ya vamos a comer. Provecho. Miren, Kuni se terminó todo. No, Kisela comió todo y yo no podía comer nada. Y ella me dijo que no está, oh, oh, no tiene hambre. Pero me, Kisela comió todo. Mentira. Todos te vieron comer. Ya nos vamos. Vamos a ir a comer a otro lado porque Kuni no se llenó. Ajá, porque Kisela comió todo y no podía comer nada. Y ella me va a invitar otra cosa más. Gracias, Kisela. Sí, de nada. Ya que me queda. ¿Do I have a choice? Así es. ¿Quién era uno de esos? ¿Ya la sí? No. Un Zuboran. Pero ya no vende. ¿Qué? Ya no, porque ya se acabó. Pero siguen las otras. Ah, un señor de País Bajo quería llevar un Zuboran. ¿Pero en el aeropuerto? Oh, ¿sí viste? Ya se nos acabó el paseo. Kuni ya se fue. Y ya no la volveré a ver hasta que ella vaya a México o yo regresé a Ecuador. Así es que se ha de ir a casa. Chau. ¡Hey! Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!